Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Lin Powa, bienvenidos a esta serie de The Last of Us 2 Vamos a continuar la donde la teníamos después del último capítulo donde nos hemos cruzado con Tommy Por lo tanto, los engranajes se están colocando Y está muy cerca al final, esa es la verdad Ya está la tormenta a tope, eh ¿Estás seguro que los lujos están atacando hoy? Sí, eso es lo que mi amigo me dijo Usarán esta tormenta como cubierta para atacar A menos Isaac cambia su mente Tu líder, Isaac ¿Qué quiere? Un final al lucho ¿Pero a qué costa? A este punto, cualquier costa Aquí ¿Estás bien en ascenderlo? Es el camino más rápido Madre mía, pobrecita Me está costando una barbaridad Muy bien, siempre había querido mirar la monedita A ver, eh, sí Está claro Está claro Vale Vale Hostia, que bien, eh Que guapo Puta madre Madre mía Que guapo A ver, mira Una... Domingo 0500 Scott y yo tocamos tierra en la costa este Aproximadamente a las 03 00 horas Una vez la información de los prisioneros ha sido útil Sin resistencia directa Buscamos un lugar elevado para orientarnos La mayor concentración de estructuras se encuentra en la zona sur Granjas al norte y al este Y lo que parece un campamento maderero Hay pequeños grupos de estructuras esparcidos por la isla Todos son edificios de madera construidos después del día del Brute Los bichos raros se toman en serio lo de querer vivir solo de lo que da la tierra Vamos a acercarnos a uno de los pueblos Esperamos en un viejo edificio situado en el centro de la isla Que caiga la noche Los Scars aún no han arrasado y reconstruido esta zona Podría ser un buen punto de encuentro Sus números son alarmantes Son mucho más de los que pensábamos Los pueblos están fortificados y patrullan la isla con frecuencia y regularidad Hemos recogido más información de la esperada Vamos a volver Al volver al punto de desembarco Vamos a encontrar nuestro barco hundido en el océano destruido Saben que estamos aquí Debemos encontrar otra salida a esta isla Lo mismo no la encontraron Lo mismo no la encontraron Bueno, si, esto es una deuda interesante Ha quedado claro, por camino Ostia, el campamento eh Mira como esta ahí Ojo eh A mía, esto parece un pueblo de lasas sin creed Si me dejáis pasar ¡Que si me dejáis pasar! ¡Que si me dejáis pasar! Los chavales estos Los niños estos No van a acabar bien Los niños estos no van a acabar bien Te lo digo yo seguro Aquí va a morir todo el mundo Esto va a ser una puta película de Tarantino Estamos pesca en el camp de la vez ¡Sigue mi! ¿Cuántos personas vivan aquí? 110.000 ¿Cuántos soldadores? Ciudad un poco con no Tiene un poco menos entrenamiento principal ¿Qué harán los demás de las personas en donde están aquí? Mi gente habrá presencias Si刺es, la mayoritaron A esta parte En cuanto a ambientación se refiere es bastante espectacular Esto como es el final del juego Yo no voy a ser Voy a ser fiel a mi mismo y creo que vamos a ir un poco a saco No sé si yendo a saco es lo más acercado Si es que parece una villa de Resident Evil 4 ¿Puedo coger el hacha ese? Va a ser que no Hostia que no Una eh Tengo una bala de esta Es una putada que no se había podido crear balas de estas De ballesta Mira una nota Marcus distribuye el venado como te indico Lomo y rabadilla Que ya te guía Repartiendo las raciones de comida Sin más Eso no viene bien en principio ¿No? No hay nadie por aquí Vale Ahí hay otra caseta eh Vamos a ir a mirarla Todo lo que sea Abastecernos ahora mismo Bienvenidos a mí a las gallinas Pues ¿Por qué nos vamos a abastecer aquí? Aquí Nada mal Nada mal ¿Y aquí qué pasa? Hostia Mira le está rezando ¿Eso trae los luces raras? ¿De los luces raras? ¿Se ha quedado flipando? ¿Se ha quedado como diciendo estas tontas? Ya, ya Ya me imagino Muy bien No sé cómo Ah vale Moviendo esto ¿no? Vean que va Obelix Vamos a ver Esto va a acabar mal No Lo siguiente Get them to the shelter Go Ah hostias Ah hostias It'll be locked It'll be locked The lumber mill The big building On the right With the torches That gets us out of here Yeah We can cut through it Perfect Come on Close the gate Seal off the camp Clear your mind Clear your mind This is going to be a long night Only you feel And find our truth For the sake of your care And your land Muy bien Muy bien Carlos Hola ¿Qué tal? Vale Perfecto eh Así es como se empieza Y no ha sido tontería Tanta tontería Tanta pollada Oye por favor No 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 Dejadme en paz Dejadme en paz Dejadme en paz Dejadme en paz Joder Ah, mira, tenía dos botiquines No, tres, soy un poco gilipollas, lo mismo No, me había dado cuenta, la verdad Bueno, esto es como no hay que hacer una sección Ya sabéis que no todas las he hecho así y demás, coño Ya en el final del juego y crees que no Aprendece un poco acabar Esa es la verdad Venga, hombre Venga, venga, venga Tu puta madre ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ojo Venga, coño Vale, bueno Esto es bastante bien Bueno, aún quedan, obviamente Lo mismo ahora podemos incluso hacerlo bien Mira, un brazo por aquí, está muy bien Este tiene esto aquí Esto por si algún día me da por utilizarlo Por utilizarlo bien, quiero decir Yo soy demasiado impulsivo Vale, pues venga Vamos a seguir Ahora que parece que más o menos se puede seguir Aquí hay algo Yo por ahora no veo a nadie Allá lejos Allá lejos, eh Allá lejos Allá Me imagino que saldrán más Conforme vayamos llegando allí Allí hay De hecho me van a ver como no me tape Ahí por lo menos dos No le daría por bajar al colega No le daría por bajar al colega, a lo mejor No le daría por bajar al colega No le daría por bajar al colega She's got a rifle. Pierda. Una pregunta como, eh. Pierda. 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 Joder. Ah, que se me ha roto el mar. Eh, la otra sigue ahí. La china se ha quedado ahí. Vale, venga, vamos. Venga, hombre, sí. No flipas. No. Bastante bien. Bastante bien. Bastante bien. No te lo voy a negar. Hay uno ahí. Ah, mira. Vale. Bastante bien. Bastante bien. No, no. No, no. 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 No, no. ¿Ya? Creo que ya, ¿no? A ver, ha llevado lo suyo, ¿eh? Madre mía Bueno Vale, pues venga, seguimos Creo que allí no he entrado, ¿no? Vamos a mirar rápidamente Aquí, pues no lo sé Aquí es de donde he salido, ¿no? Sí Bueno, ahora sí Vamos a mirar aquí rápidamente Tampoco parece... Aparte de un hacha, no parece que vaya a haber la grandísima cosa Así es que venga, vamos Continuemos Positas Ahora una mesa de trabajo por aquí, imagino Hay una escalera para arriba Que la vamos a mirar Vale Vamos a ver Vale, esto al final tengo mil Y con lo bien que lo utilizo yo Se me daba un poco mejor el arco de él Vamos a engañarnos Ojo Ahora venga, vamos Vamos, chavalina Vamos, chavalina Joder. Sí, claro. Bueno, cojones. ¡Hostias! Míralo, míralo. Mira todos los que van, ¿eh? Van todos en lancha. Madre mía, va a ser la de Dios eso. ¿Qué dices? ¿Qué van? Vale. Parece que se han ido, ¿no? ¿Esto sigue? Están llegando los últimos. El día en el que los lobos se iban a arrasar. Parece. Tampoco creo que ya le hagan falta demasiados suministros, pero bueno. Yo creo que esto se está acabando. ¿Qué es? ¿Qué es esto? A ver. Benjamín, todo va bien. Ah, es como para fichar también, ¿no? La brigada de caza ha partido a tierra de los lobos. No hemos avistado nada más. Todo va bien, ella nos protege. La demolición del edificio de la ciudad vieja que ha usado un buen revuelo, pero no hay rastro de actividad de los lobos en la costa. Nada más de lo que informar, que ella nos guíe. He avistado un barco de lobos en el canal, pero no he dado la voz de alarma. He enviado al joven Maxwell a informar a los ancianos que ella los guíe. Todo va bien. Y un símbolo será fita. He visto a la brigada de caza volviendo. Los granjeros han comenzado los incendios controlados del bosque. Esa vecina tormenta, que ella nos proteja. Todo va bien, símbolo será fita. Celia chispea un poco. La visibilidad sigue siendo buena. Los barcos pesqueros han vuelto antes. No hemos avistado nada más. Y Tomás ha puesto esta noche iluvia. La visibilidad es escasa. Ella ha tachado lobos. Una brigada de barcos que se acerca por la costa de este dado la voz de alarma, que ella nos proteja. Vale, esto ha sido justo ahora. Esto ha sido justo ahora. ¿Dónde he visto cómo llegaban? Vale, ¿y para bajar? Sí, vale. Cagón la puta. Vamos a... Mira, que me tiro, ¿eh? Me tiro y se acaba todo. Pero... Pero... Está bueno. Hostia, le ha costado, ¿eh? No le ha costado ni nada. Venga, vamos. Hay otra, ¿no? Otra, tu puta madre, otra. A tomar por uno. Vamos. Aquí va a haber más gente. Madre mía. Mira las notas que van dejando. Mira las notas que van dejando. Son como los votos esos, ¿no? Mi profeta, escucha de mis palabras. Moira fue una guerrera fuerte y capaz hasta que presenció el asesinato de su marido, Henry, y su patrulla a manos de los lobos. Ahora se despierta entre hitos y se acorda ante el menor ruido. Honramos el sacrificio de Henry cuidando de Moira, como él habría hecho, pero no es suficiente. Te pido que concedas a Moira fuerza para que pueda recuperarse. La figurita, ¿no? La misma siempre. No parece que haya nada más. Ahí enfrente hay otro. No parece que por aquí pueda hacer nada. Vamos al de enfrente. Vida. Vida hay por todas partes, pero ahora mismo no... Otra nota. Somos seres imperfectos y por eso nos mostramos imperfectos ante sus ojos. Eso dicen las enseñanzas y eso dicen los ancianos. Pero los cortes de las mejillas me siguen escociendo dos semanas después de la ceremonia. Eva me contó que le pasó lo mismo, pero me advirtió que no mostrase debilidad entre los ancianos. Hoy he tenido sorpresa. Eva se escapó para encontrarse conmigo en la curtiduría donde yo estaba limpiando. Me contó que su brigada parte mañana a territorio de los lobos. Se la veía asustada, así que nos sentamos a mirar el fuego un rato. Me preguntó si ya me había prometido. Antes de que pudiese responderme, me besó en la mejilla y salió corriendo de vuelta al bosque. Por un momento me olvidé de dónde estaba y de todos mis problemas. La brigada de Eva aún no ha vuelto. Me pasé por la cena colectiva del refugio para callar mis pensamientos, pero no sirvió de nada. El ambiente estaba más silencioso de lo normal, sin contar con el sermón habitual del anciano Duncan. Aunque también no te dé diferente eso. Dijo, aunque nuestro profeta nos guía para eliminar a los demonios y reequilibrar el mundo, no hay garantías de que eso vaya a ocurrir mientras estemos vivos. Se trata de una lucha eterna. Hoy tengo mucho que pensar. Mesa de trabajo, un virote, vamos a ver qué podemos mejorar. Tampoco creo que ya podamos mejorar demasiada cosa. Aquí faltaría la estabilidad y la recarga. Por la estabilidad, lo mismo. Ahí está todo. Aquí no está nada. Ahí está todo. Capacidad. Bueno, Rafa, disparos. Ojo, eh. Vale. Y no sé si puedo meterle estabilidad. Puedo meterle estabilidad a esto. Estabilidad a esto ahí fuera. Velocidad de recarga sería lo suyo. Esto hubiese sido lo suyo. Pero bueno, ya para lo que queda. Pero la verdad es que decía recarga hubiese sido lo suyo. Porque cuando tiras una y no lo matas, como he hecho yo las últimas veces, tarda muchísimo en recargar. Me da tiempo, obviamente, a verte. Pero bueno, vale. Lo vamos a dejar así y lo vamos a dejar por aquí, chavales. Ahora que parece que yo creo que estamos muy cerca del final, lo vamos a dejar justo aquí, chavales. Y venga, seguimos en el siguiente capítulo. ¡Gracias!